Hola, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a una nueva porción de la semana. En esta oportunidad, la porción de la semana, o para ya en hebreo, es Korach. Recordemos que seguimos en el libro Bamidbar, que significa en el desierto, y es el libro conocido como Números, y esta porción, específicamente, Korach, va del 16.1 hasta 18.32. Así que, vamos a ver de qué se trata. Korach no es una palabra, sino que en realidad es un nombre, y es el nombre de un gran sabio. Esta para ya trata, específicamente, de la más peligrosa rebelión que hubo en la historia del pueblo de Israel. Korach, junto con 150 líderes dentro del pueblo de Israel, iniciaron una disputa con Moshe, que puso en tela de juicio la autenticidad de Moisés como líder de los kohanim, de los sacerdotes, e incluso el origen divino de la propia Torah. Las consecuencias de esta rebelión fueron terribles. Korach y sus seguidores le reclaman a Moshe que por qué él y Aarón eran los líderes, si todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, todos estamos en las mismas condiciones. Moisés les dice que esperen hasta la mañana siguiente que Dios iba a revelar si él era el líder elegido o no. No, Moisés le pide por su parte al Creador que demuestre su poder y que él era el elegido para que así la gente pudiera continuar siguiéndolo. El Eterno le dice a Moisés que sea parte de ellos porque va a terminar con toda esa gente en un instante. Moisés, fiel a su forma de ser y a sus creencias, pide por ellos, pide por cada uno de ellos. Ocurre un terremoto, la tierra se abre y se traga a todos los que se habían levantado contra Moisés, a todas las personas, incluso todas sus posesiones, sus tiendas, sus cosas. Y además una epidemia mortal los azota dejando un saldo de 14.700 muertos. Eso es un resumen muy rápido de lo que habla esta porción, pero como todo en la Biblia, cada palabra cuenta muy precisamente, por lo tanto recomiendo que lean detenidamente toda esta porción, que no es demasiado larga además. Esta porción recuerden que es en números del 16.1 al 18.32, ya en la que sigue, que es 19, es la porción siguiente. Pero vamos a la explicación de esta porción, que nos deja dos enseñanzas muy muy importantes y muy adecuadas para nuestros días. Pero debemos empezar con una pregunta, ¿cómo Korach pudo haber caído tan bajo y además tan rápidamente si era un gran sabio? El Midrash dice que todo se debe a la mujer de Korach, quien le decía cosas por el estilo como, por ejemplo, mira Moisés, tiene todo el dinero para construir el tabernáculo, pero en realidad lo quiere para sí mismo y cosas por el estilo. La esposa de Korach lo agobiaba constantemente. Y está escrito que una mujer puede construir o también puede destruir. El Zohar dice en el secreto de la sabiduría, la casa de un hombre es su esposa. Luego dice, la mujer virtuosa es una corona para su marido. Aquí se esconde una gran enseñanza y es la importancia de una buena mujer en la vida de todo hombre. Un hombre solo podrá llegar muy lejos si realmente es acompañado por una buena mujer. Por el contrario, si una buena mujer no acompaña a un hombre, por más preparado que éste esté, nunca va a llegar a ningún lado. Pero hay otra enseñanza muy importante en esta porción. La primera palabra de esta porción nos da una pista, Bajiká, que significa el tomó. Nuestra lección aquí es que nuestro trabajo espiritual debe despertar en nosotros la necesidad de dar más de lo que tomamos, exactamente lo contrario a Korach, que quería recibir todo para sí mismo. Por su parte, el Talmud explica que Korach era muy adinerado y a causa de su fortuna, erróneamente se creía superior a los demás, se creía en una posición más elevada que los demás. Y esto creó dentro de sí mismo una ambición desmedida. Korach cayó porque se mantuvo como receptor. Todo su comportamiento, todo su conocimiento sobre la Biblia y toda su sabiduría no fueron suficientes. Nosotros hoy en día enfrentamos el mismo desafío que Korach. Pensamos que con estudiar, con hacer buenas acciones, es suficiente, pero no lo es. Es necesario que haya una verdadera transformación interior. Debemos pasar del deseo de recibir, para nosotros mismos, de ser receptores, al deseo de recibir con el fin de dar y compartir. Es decir, pasar de ser receptores a ser dadores o a ser otorgantes. Podemos estudiar Kabbalah y todos sus misterios y ser verdaderamente eruditos en el tema. Pero si no cambiamos interiormente, si no pasamos de ser receptores, es decir, de tener la conciencia del deseo de recibir para nosotros mismos, a una conciencia de dar y compartir, es decir, desear recibir, pero para dar y compartir, nada de lo que hagamos nunca será suficiente. Y esa es la gran lección que tenemos que aprender de esta porción. Eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, lean el texto directamente de la Torah. Así tienen las palabras precisas. Y nos vemos en el próximo video por una nueva porción de la semana. Hasta luego. La Kabbalah se trata de compartir. Me comprometí a crear videos sobre Kabbalah con el objetivo de llevar luz al mundo. ¿Tú, te comprometes a compartir el video llevando luz también? Cuando pones me gusta, comentas y compartes, estás llevando esa luz y nunca se sabe quién puede necesitarla. Desde ya, te lo agradezco de corazón. Nos vemos en el próximo video.